¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Ya me caí! ¿En serio? ¡Apreta R para regresar! ¡Oh, ya! Tengo que apretar. ¡OK! ¡Vamos! Si logro pasar al menos Tres Me van a dar un like ¿Vale? Uno Ahí puedo, baja ¡No! ¡Fan! ¡Man! ¡No! Puede ser Ok Si llego a los tres, like ¿Vale? Por favor Tengo que lograrlo, tengo que lograrlo Tengo que lograrlo, ahí está uno ¡No, no, no! ¡Choc, choc, 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 choc Ok, otra vez Más Uno Dos Tres ¡Hijo de puta! Ok Tercer intento Es necesario ¡Lograr! ¡Hijo de puta madre! Tengo que hacerlo Tengo que ¡Joder! ¡No! ¡Pack! ¡Fack! ¡Oh! ¡Oh, yeah! ¡Sí! ¡Sí! ¿Dónde ca-? ¡No! ¡Puede ser! ¡Coño! Ok, puedo ver las sombrecitas de aquel lado Así que Eh, con eso me basta para más o menos guiarme Es que Vamos aquí Ahora tengo que subir hasta allá arriba Ahí está ¡No! ¡Fack! ¡Baja! 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 ¡Estúpido! ¡Bájalo! ¡Oh! ¡No! ¡Oh, fack! ¡Oh, fack! ¡Ah! ¡Agi! ¡Agraci nxt! ¡Oh, dos! ¡Dos! 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 ¡No! ¡Gilipollas! ¡No! Iba a lograrlo Iba a lograrlo Iba a lograrlo Conchito madre No puedo pasar Este juego Es más difícil porque lo estoy viendo de frente No lo puedo ver de lado Fuck Hijo de puta No puedo ver hacia arriba No puedo Sube, gilipollas No te pegues, pedazo de pájaro, estúpido Sube 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 Hijo de puta Uno Tres Solo quiero cursar tres Fuck Al carajo Voy a ir por Ok Ni siquiera por arriba puedo llegar A ver Veamos Una vez más Intentaré hacer esto Hijo de puta No puede ser No puedo pasar Nada más he hecho dos Yo quiero tres Y ustedes van a dar like Verdad Conchito madre No Eso Uno Un poquito Un poquito Con cuidado Tres kilos Dos Tres 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 No Hijo Otra vez Sé que podría hacerlo No Pero pájaro No No Joder Joder Pájaro Estúpido Voy a pensar un nombre Para el pájaro Vamos a llevar a este pájaro Jodoque Este pajarito de Ferbribeer Yo lo voy a poner como nombre Jodoque Tres 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 Al fin Lo logré Tres 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 Cuatro 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 No Ah bueno Tres Logrenos tres WOOOOO Logrenos tres Logrenos tres Logrenos Fucking Tres Ay Chita madre Al fin Logrenos tres Logrenos Joy projects Felm Pint Tres Te Hiciones Dogs Que conhecer Pit Te No Hijo No voulez ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!